Shhhhhh Shhhhhh ¡Alto ecología! ¡Progué estudiar, carajo! ¡Ah, ah, ah! ¡Clarado, me caigo! ¡Chupelo a todo, por aco! Hola. Hola, Sara. ¿Si? Acaban de avisar el escapa Jajo del Monte en guardaparque con herida de bala. ¿Vos qué haces acá? Esto se va a ir a la mierda. Alguien tiene que aflojar. Sí. El tipo se caga en todo y el que está en Marzo y yo por poner un mierda. Abajo de la cama del viejo. Acá está lo que buscábamos. Diciendo mal. Vamos a volar. Pensá bien lo que vas a hacer. Conozco muy bien este pueblo, ¿viste? Y cada cosa que vos hagas tiene sus consecuencias. Gracias.